Hola chicas, bienvenidas a un nuevo blochito, aquí andamos ya recién bañados, bueno yo, Elena, todavía no sé bañar Y pues ya hoy es viernes, aquí estamos 5 de abril, ¿sí? No sé, 5 de abril, 5 de abril Y es viernes 5 de abril, el gordito está dormido, don gordito Y nosotros pues hoy vamos a comer de la calle Así que pues vamos a disfrutarnos de este pochito Encargamos palitas del, ¿cómo se llama? Wins stop Vas a tirar el lazado Y pues es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver Netflix, lo más seguro Y a empezar nuestro fin de semana, ¿verdad? A descansar Después de tanto andar en emergencias, ya por fin, gracias a Dios, hoy estamos libres Podemos descansar Yo no fui a emergencias de ustedes Nosotros con gordito y tu papá Pero bueno, vamos a descansar, esperamos en que este fin de semana ya todo esté bien El gordito ya está ahorita, ha estado bien, ya fue a la escuelita, fue a sus terapias Ya ha estado bien, gracias a Dios Y pues ya ahorita ya nada más cuidarle de que no tome cosas frías o eso Para que no le devuelva lo de la neumonía La maestra me ha estado ayudando bastante también a cuidarlo en la escuela No, que no juegue con agua, que no tome cosas frías Que se mantenga abrigadito cuando sale al patio Entonces nos ha estado ayudando bastante el estar las dos cuidándolo para que pues no, no le regrese eso Y pues descansamos ya esta semana Ahorita ven, ha estado durmiendo siesta, ya no dormía siesta, ya está durmiendo siesta Por las dos semanas pasadas, que vean nomás que ojeras traigo Que no, vivimos bastante cansadas Pero bueno, ya el fin de semana y vamos a descansar Ya, vamos a comer y a ver películas Y yo creo que ya les grabo hasta mañana Vamos a ir al Outro Series Yo sé que debe de serles el Outro Series Pero ni eso hemos ido a hacer, chicas Hemos ido a Costco Pero si Dios quiere ya mañana o sábado vamos a Costco Y pues ahora sí el miércoles les subo el Outro Series Así que pues, provechito a todas las que estén comiendo, buceando A la hora que estés viendo este videíto O cenando Provechito, provechito Lo que estés haciendo de consumiendo alimentos Provechito si estás viendo este videíto Déjenme abro mis palitas Esta es la mía Esta es la mía Mira, estas son mitad mías y mitad tuyas Pedimos de búfalo Pedimos de, pedía de barbecue Búfalo wings Y estas son normales Naturales para el gordito Y yo pedí papas de ranch y búfalo Y... Ay, la duda Mmm, está bien rica Voy a robarle un alcohol Un brownie ¿Me parece mi coca? Mmm Ay, la verdad Mi coca Pedí un aderezo de queso azul O es este Allá en la isla de la cocina Ay, se tiró Mmm Este aderezo de queso azul Está bien, bien rico Chicas ¿No lo has probado? Pídelo ¿Verdad que? Está súper, súper rico Si el rancho es rico El aderezo este de queso azul Es muchísimo más bueno Y pues acá están Es que estas son alitas Y estos son boneles A ver Páselos por aquí Aquí Son búfalo alitas Para Dilan Alitas de búfalo Aquí para Dilan Y otras de parmesano Con ajo De parmesano con ajo Para mí Estas son papitas Para ellos Am Estas son las mías De ranch con búfalo Y estos son boneles Que es como pura Bolita de pechuga Estos son para Ni de búfalo Para el enano de Barbecue Y normales Falgoritos Sin nada de salsa Porque no le gusta Nada de las texturas Así Jugosas Rico, rico Le recomiendo a las chicas Que coman en ¿Cómo se llama? Winske Winsstop Winsstop Sí Saborada Bueno Dejen comemos Las papas están bien buenas Están bien buenas Porque están como Gajitos así gruesos Pero no están Duras Ay no sé Pero están bien buenas Tienen un saborcito Bien rico Bueno Provechito chicas Dejen comemos Pues ya andamos aquí chicas En La compradera Y anda el enano Que sueltan las carnes Y vamos a buscar El queso Hoy sellamos quesito chicas Y vamos a probar este A ver que tal Uy este no hayo Yo creo que este Chicas vean Hoy se andamos agarrando Más verdura Y el cilantro Está la bolsota esta A 2.99 O sea que si conviene Bastante El brócoli Está la bolsa De esta bolsa 5.99 En lo que te compras Un ramito allá afuera Así que si Si conviene También la verdura Bienvenidas A un nuevo Outgrossary De Costco chicas Les voy a hacer así Rapidito ahorita todo Porque necesito Reberto así que Y pues como ya empezó El calorecito Empezamos con Estos helados Para pues Toda la familia Trajimos la Pieza de carne Que siempre nos gusta Traer para bisteciar Yogurcitos Chobani De varios sabores Estos también Los comemos Todos en la casa Y pues son prácticos También para los Lonches Así que pues Se los mega Recomiendo También agarre Estos Chamitos Le decimos Nosotros Son como Yakult Que al gordito Le ayudan mucho Chicas Para su pancita El es bastante Estreñido Y últimamente Le doy un Yogurcito De estos Pues no es como Yogur Es como bebida Y le ayuda Bastante Su pancita Para que pueda Hacer bien Del baño Y también Agarré Esta mantequilla Grandotota Pero el Tóxico Ya lo había metido Al refri Porque pues Ese se Puede derretido No sé Luego lo mete Todo al refri Y pues Agarré también Estos yogures Que al enano Le encantan Y la verdad Todos en la casa Tomamos Nos gustan Bastante Así para Rápido Que traemos Hambre Y todavía no está La comida Pues un yogurcito De rápido Agarramos también Las Oreo Estas no pueden Faltar A todos Nos gustan Con leche Y hoy agarramos Este paquete Más grande Ok En la tienda De Agustines Me encontré Ahora este Nortomate Que está muchísimo Más grande Y a 10 dólares Cuando el otro De este tamaño Nos cuesta A 8 El de este tamaño Entonces pues Me lo traje Y dije Si me conviene 10 dólares Son 2 dólares Más Pero trae El triple Yo creo Este trae 44 libras Que vienen siendo 2 kilos Y este trae Un kilo Vean Si trae el doble Casi Casi el doble Un poquito menos 14 gramos Pero bueno Es como el doble Por 2 dólares Más Entonces Si me conviene Mejor traerme Este cubetita Grande Porque este es En la tienda De Costco Que como les digo Encuentras cosas Más grandes Poquito 1, 2, 3 dólares Más Pero pues si traen A veces el doble De producto A veces poquito Menos del doble Pero si conviene Porque el precio Es 1, 2, 3 dólares No más Ok Trajimos Pan bimbo Vienen 2 piezas Y te sale como Pagando una Sucaritas Igual vienen 2 bolsas Y vienes pagando Como quien dice Una Chicken nuggets De dinosaurio Pal gordito Estas barras Son nuevas De granola Vamos a probarlas A ver que tal Café Que este bote Dura como 5 meses Peperoni Para acabarnos El pan pita Que trajimos En pizzas Tortilla de harina Que vienen 2 paquetes La otra vez Les dije Que eran De 2 paquetes Que eran 15 Pero no Cada paquete Trae 15 Tortillas O sea que Vienen siendo 30 tortillas Y trajimos También Este choricito Para probarlo La carne molida Para los Los espaguetis De los niños Crema De caramelo Para los cafés Aceite de aguacate ¿Qué? Queso Oaxaca Para las quesadillas Queso panela Y queso cotija Trajimos un paquete De 30 rollos Dura como Como unos 3 meses Yo creo Si nos dura El rollo Trajimos salsas Para los espaguetis Estas son Tras Y vienen Durando Compramos En enero Febrero Marzo Abril 3 meses Aguantan Estas salsas Para los espaguetis De los niños Ya nada más Estoy comprando La carne Cada mes Y la En la pasta El espagueti Unos 2 cajas De leche De almendras Porque es la que toma Gordito Pero le voy a cambiar Ya no le voy a dar De soya Que es la que le da Su plan nutricional Entonces por eso Trajimos 2 cajas De leche De almendras Porque le cambié La leche normal Entonces pues ya La leche normal No la va a estar dando Su plan nutricional Y pues ya Yo le voy a estar Comprando cada mes Toda su leche A él Porque leí Que la leche de soya No es tan buena Entonces Por eso decidí Cambiarse la leche De almendras Y pues mejor para él De bebida De bebida De bebida trajimos Petsi La normal Petsi Con 36 bebidas Estaba 15 Creo Y la manzana Estas duran Todo el mes Los catsup Que estas son 3 catsup Y nos vienen Durando Más de 3 meses Unos 6 meses Pero salen 10 dólares Las 3 O sea que Si te ahorras Un buen dinerito Porque cada catsup Estas en la tienda Te viene saliendo Como a 8 dólares Entonces pagas Casi una Y te dan dos Unos jabón Para fregar Este me aguanta También como 3 meses Agua mineral Esta porque ya se vino El calorcito Estas las agregaron Estas casi no me gusta Que coman Pero bueno También agarraron Esas Maruchas Agarré también Jamón para lavar Pero no hay perlas Entonces voy a ir Al otro Costco Que es el del Warehouse Algo así Que no es de bucines Porque no hay bucines No hay perlas de jabón Así que para decir Tú usas perlas Pues ahí no vas a hallar Solo vas a hallar Downy del líquido Y este a mí no me gusta Me gustan más las perlas Porque dura más el olor Entonces pues vamos a ir A comprar las perlas A la hora Si me traje verdura Y fruta Traje pues La lechuga siempre la traigo La banana Limón Hubita Fresa Pero ahora agregué tomate Que está bastante barata La bolsa Pues dije Me conviene más Agarrarlo acá Agarré también apio El brócoli También me conviene Más la bolsita allí Y la espinaca Esta sí Me la agarro casi siempre El chile morrón Igual me convino También más allí Que acá en la tienda mexicana Así que pues también Me traje el chile morrón Y fue toda la verdura Que agarramos acá Y pues de la lista Que llevamos Solo nos faltó Las tostadas El vinagre blanco Esta sí la hallamos El espagueti Esta sí la hallamos También Este ya Porque lo cambiamos Por otra carne Por el chorizo Las salsas Para las comidas Chinas Que es la salsa De soya japonesa El ajo en polvo Wiccreen Y Sandia y calabacita Fue lo único Que nos faltó Ahora faltaron Bien poquitas cosas De la lista Agregamos esto Extra Y en total Fueron En total Fue esto Y ya nada más Vamos a agregar Pues como algunos Que serán Yo creo algunos 60 dólares De lo extra Que falta Que en total Nos gastaríamos La cantidad De esto Más o menos Entonces pues sí Te hace un buen ahorro Y como les digo Si te haces un buen ahorro Y como les digo Pues sí Te rinde más Porque las cosas Traen más producto Y pues como el Nortomate Ese ya no lo vuelvo A comprar Como hasta En unos 5 meses Yo creo Y pues como Quien dice Me ahorré Como lo de un Nortomate Porque pues Iba a durar más Al igual que las Katsun De esa Esa también Pues con lo de una Te rinde para otras dos Y pues te aguanta Un buen tiempo Y así varios productos Que compras En la de Bucines Traen más cantidad Valen Como les digo Máximo 3 dólares más Y pero pues Traen a veces Hasta el doble Como lo del Nortomate Que las juguetitas Traen el doble Pues cuesta Solo 2 dólares más Entonces sí Te ahorras un buen Y pues Te conviene más En la de Bucines De ahorita Agarré casi Todas las Bucines No había ido No había ido a agarrar Todas las Bucines Porque hay cositas Que no hallaba Pero yo ahora Me propuse Y dije Voy a agarrar Todo lo que hay Y pues sí Me conviene más A agarrar En las Bucines Porque agarramos Cosas dobles Cosas que nos van A rendir más tiempo Y a un mejor precio Le pusimos 2 3 dolaritos Pero pues Nos van a aguantar 3 2 meses más Entonces pues sí Te conviene ir a comprar Por mayoreo Y ya pues En la warehouse Solo como las cosas Que no encontré Como las salsas El vinagre Las tostadas Es así Solo hay topos En la de Bucines Pero no nos gustan Entonces hay que ir A la warehouse A comprar eso Pero pues ya son Poquitas cosas Ya te vienes gastando Máximo 100 Por si se nos pega Algún panecito Algo Porque pues En la de Bucines No hay panecitos Así que ahí te ahorras el pan Pero acá pues En la warehouse Si hay Entonces se te pega Algo extra Pero pues Si te ahorras bastante Así que Les recomiendo Que vayan a su Costco de Bucines Que pues es muchísimo Más conveniente Y pues te conviene Más la membresía Si estás haciendo Las compras ahí En la warehouse Es como si fueras A un Walmart O así Es un poquito más cara Así que pues Fue todo por el video De hoy Espero les haya gustado Este videito De Outgrosseri A todas las chicas Nuevas ya saben Suscríbete Dale like a la campanita Para que cada que yo venga Aquí con mi mitote Pues estamos todas juntas Aquí chismeando Les comparto Cosas como de Vlogs Estilo de vida Más que nada de mamá Y todo eso Entonces pues Si eres nueva Suscríbete Y porche la campanita Todas las chicas Que ya nos Nos siguen Desde hace tiempo Muchas gracias Por su apoyo Aquí les tengo ya Su Outgrosseri De Costco Que yo sé que Les ha estado gustando Bastante Porque en las estadísticas No sale Así que pues Ya saben Apoyen Denle like Compártanlo Y aquí abajito Coméntenme Cualquier Titsito Cualquier preguntita O dudita Que tengan Coméntenme Aquí abajito En la cajita De comentarios Si yo con gusto Les voy a contestar Todas sus duditas O igual Si es un titsito Que nos va a ayudar Pues también Lo vamos a tomar en cuenta Pues sería todo Por el videito Del día de hoy Gracias Besos Bendiciones Para todas Y nos vemos El próximo videito Mis amigas Hermosas Bye Hasta la próxima